¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un político de larga, diría larguísima trayectoria, un economista y político militante del PRI desde 1964, un hombre que en el campo de la administración fue gobernador de su estado natal, Sinaloa, fue subsecretario de programación, fue secretario de energía, fue secretario de agricultura y fue secretario de gobernación. En el campo legislativo fue senador de la República y en el campo diplomático, embajador de México en Portugal. Se trata de Francisco Labastida, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, si le agrega que soy amigo suyo, esto es mejor que todo lo demás. No, 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 le aprecio mucho que esté aquí. Empiezo por lo más obvio y lo más simple y a la vez lo más difícil. ¿A dónde ve el PRI después de lo que hemos visto? Obviamente nadie tiene bola de cristal para poder decir con seguridad a dónde va, pero todos los indicios es que teniendo, digamos, una buena militancia, tiene una pésima dirigencia, por decirlo menos. Yo creo que Alito es impresentable, no es confiable, no tiene principios ni palabra. Entonces, con una dirigencia así, se nota que lo quiero mucho. Sí, no, no, ya hice una presentación demoledora. No, no, bueno, para hacer una síntesis. No, pero tremenda. Pero ciertamente lo que usted dice tiene razón. El año pasado, hacia julio, le pidieron que dejara la presidencia del partido por los resultados electorales obtenidos, o bien que adelantara la Asamblea para que la nueva dirección lo acompañara, al menos hasta que la dejara, agosto de 2018. No convocó a la Asamblea, no renunció a la dirección del partido y sí, en cambio, modificó los estatutos por los indicios para mantenerse ahí. Se apropió de facultades del Consejo Político Nacional y las tomó él, las absorbió. Y con ello, en lugar de ser una función democrática de selección de los candidatos que van a representar al partido, lo tomó, lo convirtió en un acto autoritario, antidemocrático. Fíjese, estuvo él aquí en julio del año pasado y justamente con motivo de la solicitud que le habían hecho varios exdirigentes, nunca nos quiso dar fecha de su salida. Si le parece, lo vemos. ¿Cómo no? Yo voy a cumplir mi periodo estatutario para el cual fui electo, nada más ni nada menos, así de sencillo. ¿Puedes decirme yo me voy en agosto? Yo estaré aquí al frente a cumplir, y te lo digo como es, yo te contesto como tú me preguntas y yo te contesto. Yo te digo, yo voy a cumplir mi periodo estatutario, se acabó, así de sencillo. Después de eludir la fecha de su salida que estaba fija para el 18 de agosto, ¿cree usted que desde entonces él pensaba ya apropiarse de la dirección del partido? Sí, por supuesto. ¿Por qué? A mí me preguntaron a la semana de que él llegó al partido, qué futuro le veía al partido, y le dije utilizando una figura que estaba releyendo a García Márquez, crónica de una muerte anunciada, porque le dije, creo que el partido va hacia una muerte, porque la militancia vale mucho, pero la dirigencia no vale nada. ¿Y cree usted que estamos frente al fin, el término? ¿Está en una crisis terminal el PRI? Yo digo que está en una crisis, que puede ser una crisis terminal. Nadie puede perecer en el futuro, pero estamos en riesgo de una crisis terminal. ¿Y qué le restan a cuadros como usted, a exdirigentes del partido, que no sólo habían pedido que se fuera, no sólo habían pedido la Asamblea, sino que incluso ahora que modificó los estatutos, recurrieron a las instancias electorales indicadas para cuestionar ese consejo en el cual él de algún modo se apropia de los órganos? ¿Qué les resta? Bueno, yo no me estoy ocupando del partido, lo digo con franqueza. Lamento lo que está ocurriendo, pero no estoy metido en ello. Lo está Dulce María, Sauri, Chón, en fin, diversos personajes. Pero yo no me estoy ocupando de ello. ¿Por qué hizo tal concentración de funciones al quitarle facultades al Consejo Político Nacional que es muy difícil pensar que se pueda hacer algo con el partido en tanto él esté al frente? Y yo creo que él quiere estar al frente para seleccionar a las gentes, a los candidatos, que le puedan servir para sus fines políticos personales, que es simplemente no acabar en la cárcel. Es un asunto de sobrevivencia personal. Personal. Es decir, su objetivo no se relaciona con el partido. Su objetivo se relaciona con mantener la libertad y que no acabe en una cárcel. Ahora, Francisco, no llama la atención, no sorprende eso por parte de Alejandro Moreno, pero sí llama la atención que Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática de algún modo lo legitimen al suscribir con él, ratificar la alianza opositora. ¿Se equivocaron? Yo creo que sí. Se equivocó particularmente el PAN. PRD creo que ha tenido una postura un tanto cuanto más razonable, pero mi impresión de Marco no lo conozco bien, pero mi impresión por sus declaraciones, por sus hechos, es que es una gente que no le entiende muy bien a esto y que está privilegiando sus intereses personales y de grupo antes que los intereses del partido, del propio PAN. Ahora, fíjese, llamó mucho la atención que en esta conferencia de prensa... Es que prácticamente no tenemos partidos de oposición. ¿Cómo? No hay. O sea, los partidos de oposición son partidos muy chiquitos. La dirigencia de los partidos de oposición son partidos muy chiquitos. Chiquitos en el sentido de la miopía de sus diligencias. De la miopía, a ver. De tamaño de su militancia, chiquitos en el sentido. René, están discutiendo y negociando cómo quedarse con una parte del poder. No están preocupados por el país y por los mexicanos. ¿Qué es lo que se debían de concentrar? Uf, mire, ya que mencionó eso, déjenme recordar un pasaje de lo que dijo justamente Marco Cortés, que llamó mucho la atención ahora que ratificaron la alianza PAN-PRI y PRD. Si le parece, lo vamos. Y considerando que ahora corresponderá al Partido Revolucionario Institucional llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias. Ahí está Marco Cortés. Eso ha generado mucha confusión. Como usted dijo, pareciera ser que se repartieron posiciones y poco les importaron las posturas. ¿Usted entiende que el PRI se queda con las candidaturas de Coahuila y el Edomex este año y que el PAN se queda con la presidencial y la de la jefatura del gobierno de la ciudad? Un poquito disfrazado, pero eso es lo que entiendo. O sea, la decisión final la va a tomar el PAN sobre esas dos candidaturas, Ciudad de México y Presidencia de la República. ¿Y los PRIistas que han manifestado, no se han postulado, pero que han manifestado su aspiración de encabezar o ser los abanderados de la ley de su opositora, como dijo el presidente? De Beatriz, de la Madrid, de todos ellos. ¿Qué? No diría, no me gustaría decir que le están haciendo un desaire, pero le están haciendo un desaire. Híjole, pero yo no veo, fuera de, apareció Lili Tellez, encabezando las preferencias electorales de la oposición. ¿Usted ve a Lili Tellez como una probable abanderada del conjunto de la oposición? A ver, se lo voy a plantear, perdón que me retrotraiga. Son tres partidos que tienen estatutos y objetivos diferentes. Y de ellos no ha salido una propuesta común, no un proyecto común de qué hacer, qué quieren que ocurra en el país, qué quieren hacer con seguridad pública, yo no sé, qué quieren hacer con educación, que está cada día peor, qué quieren hacer para limitar las facultades del presidente de la República, para acotarlas, qué quieren hacer para que el país no sea el gobierno de un solo hombre. No hay ningún pronunciamiento, no hay ningún plan. Es decir, todo se relaciona con posiciones y se relaciona con yo me quedo con esto, tú te quedas con esto otro. Es decir, nos han dicho que no quieren, pero no nos han dicho que quieren. No han dicho que quieren. Y en esa medida... Pero es muy lamentable. ¿Por? Porque me parece que lo más importante, por no decir lo único, debiera de ser que el país esté mejor y que los mexicanos estemos mejor. Ese debe ser el objetivo principal de un servidor público. Están al revés de lo que decía Jesús Reyes Heroles. Ya dijeron qué quieren en términos de posiciones, quiénes podrían ser, y ya después vemos cuál es el programa. Es decir, don Jesús, a quien estimé y aprecié mucho, decía con razón que primero el programa y luego la persona, luego el candidato. Yo creo que era absolutamente justificado. Tuvo toda la razón. El presidente cambió de opinión y dijo, primero sale el candidato. Desde esa perspectiva, ¿tiene posibilidades la oposición, en conjunto o por separado, de ser competitiva frente al partido en el poder? Me parece que es indispensable que definamos, que le defina la oposición a la ciudadanía, a la sociedad civil. ¿Qué le está proponiendo? Es como si invitan a una muchacha a bailar. ¿Me invitas a bailar qué? Cha-cha-cha, este rock and roll. ¿Cuál es el proyecto de país al cual me invitas a que ayude a construir? Eso me parece elemental. Es el primer paso. Eso sería el punto de partida apenas de lo que se pudiera hacer. Sí. Vamos a platicar de eso, si le parece, pero déjenme ir primero a un corte. Gracias. Estamos ya de vuelta con Francisco Labastida, excandidato presidencial, hombre de Estado de larga trayectoria. Y le hago una pregunta, Francisco. Alejandro Moreno se defiende diciendo que sus decisiones son colegiadas que las respalda el Consejo Político Nacional y la Comisión Política Permanente del PRI. En esa medida, pareciera ser que él tiene el control del partido. ¿Ve usted en esa medida que está de algún modo ya descartada la acción de otros exdirigentes del partido o de cuadros del propio partido para tener un margen de maniobra frente a ese liderazgo? Creo que sí, lamentablemente, le agregaría. Me parece que, insisto, su preocupación es personal. Va a utilizar todos los instrumentos para sus propósitos personales. Esa es mi lectura. Ahora, sobre el PESAN hay una acusación formal por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche donde lo acusan de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. ¿Él se está blindando con la alianza y con el PRI para evitar ser perseguido? A ver, a Alito yo lo conocí superficialmente cuando era secretario de Agricultura, si la memoria no me falla, en Campeche. De repente lo veo llegar en un coche medio lujoso y atrás una camioneta con cuatro teguarudas. Yo dije, ¿y quién es este señor? Y... Digo, para traer eso tiene que tener dinero. Entonces, me dijeron en ese momento que el señor trabajaba en el municipio y era una función menor. ¿y dónde le hace? Negocia con Pemex contratos y de ahí saca dinero para los gastos que realiza. Estamos hablando del sexenio de Cedillo. De principios del sexenio de Cedillo. Desde hace más de 22 años, 23 años o más. 25. De 26 años. O sea, estamos hablando del... Sí, mil novecientos 75, 76. 95, 96. 95, 96. Perdón. Qué cosa. Ahora. A ver, era Vox Populi. Estábamos hablando de ese cuarto del siglo que ya perfilaba. Era Vox Populi. Bueno, a ver. Y en esa medida diría usted que se equivocaron los organismos de la sociedad civil que son los que han estado tratando de impulsar la idea de un bloque, de un frente, de una alianza opositora. ¿Se equivocaron al recurrir a los partidos que ya conocían? Y se equivocaron al escoger... Primero, se equivocó el presidente al escogerlo como candidato. que eso es parte de lo que hay que cambiar. El presidente Peña. Peña. ¿Cuándo lo eligen como candidato? Lo eligen como candidato a la gubernatura. Si a quién están eligiendo. Los resultados que tuvo Peña en su gobierno derivan de las decisiones que tomó. A ver, perdón. Peña, este... Yo me permití decir en algún momento cuando él era presidente con usted que no fue después a toro pasado. No fue a toro pasado que era el peor presidente que había habido del PRI. Lo sigo pensando. Guau. Y de ahí toda esta camada de los jóvenes del PRI que si no están en el poder están en la cárcel. Así es. Que lamentablemente ha hecho famoso al partido por cosas que no deberían de ser. Es que hay una confusión, perdón, René. Yo creo que lo que se debe buscar es ser servidor público y ser servidor público es servirle a los mexicanos y al país. Cuando se dice no, es que yo busco tal puesto porque ahí me puedo hacer de dinero y de poder, están las cosas al revés. Como los cangrejos, vamos al revés. ¿Usted adverte eso en el momento? Por supuesto que sí. Con sus honrosas excepciones. Sí, 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 desde luego. Las hay. Pero sí pareciera ser entonces que lo que vamos a ver es la repetición o la continuación diría el presidente López Obrador del movimiento que le encabezó, que encabeza. No le ve posibilidades a la oposición. No lo sé. Dicen que el futuro es muy difícil de predecir y yo solo soy economista. Es algo de política, pero no tengo bola de cristal. ¿Quién sabe qué va a ocurrir en los meses siguientes? ¿Quién sabe si se vaya a presentar otro caso como la Yasmín que no es de presumir? ¿Quién sabe si vaya a haber otras facturas como las que se están presentando en Coahuila? ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir? Veo un futuro más accidentado que el pasado. Eso es lo que veo. No sé en qué vaya a terminar. Y veo una presión internacional muy fuerte, particularmente de nuestros vecinos de Canadá y de Estados Unidos para que arreglemos cosas que están hirviendo. Al lado de eso hay grandes oportunidades para México, oportunidades enormes. El traslado de la industria de China a países cercanos. ¿Quién es? Es México. Nada más que si no lo aprovechamos se van a ir a Vietnam, a Costa Rica, a otros países. Vamos a desperdiciar una enorme oportunidad de oro para el país. ¿Me está usted diciendo de algún modo que la posibilidad de la oposición depende de los errores del movimiento en el poder no de sus propios aciertos? No, también de sus propios aciertos. ¿Pero le entiende esto que acaba usted de decir, el nearshoring? ¿La oposición entiende la oportunidad que tiene el país? Por lo menos yo no le he escuchado ninguna posición sobre ello. No sé si estén enterados, espero que sí. Pero no le he escuchado ninguna posición. Voy a tratar de ejemplificarlo. México se ha convertido en el principal exportador de productos manufacturados a Estados Unidos. Y eso ha pasado en un periodo relativamente breve. Se debe al TLC y ahora la nueva formalidad es el mismo. Bueno, pero están pasando por las mismas aduanas. O sea, las aduanas tienen 30 años y ya no sirven, ya no funcionan para el nivel de carga y de personas que estamos manejando. Del tráfico. Ha cambiado el país y parece ser que no hemos sabido adaptarnos a los cambios que el país ha tenido. Ve usted, Francisco, un momento de enorme mezquindad política. Sí. Lo veo escéptico a usted. Sí, lo soy. Lo es. Lo veo, veo un gran egoísmo, veo intereses personales en lugar de poner... Para mí no hay más que un solo interés, que es el interés del país y de los mexicanos. y en lugar de ver eso, lo único que veo son los intereses de las personas, de los líderes, no de los mexicanos. Ahora, se lo pregunto eso por un pasaje, por un dicho que tuvo este Alejandro Moreno cuando hizo su de la palabra en esta conferencia del pasado día 18. Si le parece, lo vemos. Quiero preguntarle sobre eso. Quienes atenten contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país. Lo están haciendo. Porque tenemos que cuidar la unidad en los institutos políticos y en la sociedad. Pero también hay que decirlo, quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Moreno y del gobierno que no quieren que las cosas cambien. Le pregunto eso porque de pronto en este afán de la unidad es lo primero y único. Cualquier crítica va a buscar atentar, dice el contra la unidad. Claro. ¿Ve usted en eso un blindaje para decir ni abran la boca la cosa ya está decidida y yo soy yo el que decide? Sí. A ver, yo creo que no, no necesita mucha interpretación, ¿eh? Yo creo que es suficientemente claro. Es decir, está mandándole mensajes de amenaza, de chantaje, diciendo los que estén en contra mía están en contra del país y del partido, etcétera. Es decir, él... Yo creo que no hay que sacar raíz cuadrada es tan evidente que me parece que es casi ocioso hablar sobre ello. Y en ese sentido diría usted que tanto Acción Nacional como el PRI como el PRD ignoraron el reclamo de organismos de la sociedad civil, digo, no están en el presidium, no fueron invitados ni al garaderío, ¿se burlaron de la sociedad civil? Se burlaron de la sociedad civil. Es que para ellos la sociedad civil es prácticamente inexistente. Es decir, el viejo PRI actúa de una manera mafiosa, se puede decir. Perdón que lo diga yo. A ver, déjeme tratar de ilustrar lo que digo. Cuando yo fui candidato a la gubernatura de Sinaloa, competí contra el Maquillo Cloutier. El Maquillo Cloutier quería siete cambios a las leyes. Yo las vi y me di cuenta que tenía razón. Aunque sea de la oposición. Sí, sí, sí. Sí, también se vale que tenga razón, ¿no? Sí, claro. Entonces, las hice mías. Sí, las voy a defender. Se las presenté al presidente de la Madrid y el presidente de la Madrid me dijo, yo estoy de acuerdo, vas a tener dificultades con Adolfo Lugo, que es el presidente del partido. Sí, adentro del propio PRI. Adentro del propio PRI. Entonces, fui a ver a Adolfo, le dije a Adolfo, quiero promover que estos cambios se den. Y me dice, mira, tú estás muy bien en las encuestas, vas a ganar. No tengo ninguna inquietud por ti, pero sí tengo la impresión de que yo en algún momento lo voy a necesitar. Entonces, si te lo doy a ti en Sinaloa, creo un precedente. Entonces, prefiero no dártelo. A ver, le dije a Adolfo, y Adolfo era mi amigo. Dije, con toda franqueza, hoy me voy a Sinaloa. Mañana te voy a pedir, te lo quiero anunciar, ante los medios de comunicación, que vengan estas siete solicitudes. La más notable de ellas eran las urnas transparentes. Sinaloa fue el primer estado en donde se utilizaron. Dijo, bajo la inteligencia, Adolfo, de que si tú en tres días no me dices que estás de acuerdo, yo voy a renunciar. Y voy a decir que renuncio porque mi partido se opone a la democracia. Yo creo que a ti te va a provocar algún problema. Dijeron. Dijeron. A mí no me importa porque yo no nací siendo gobernador ni me va la vida en ello. Me va la vida en mis principios. Uf. No en eso. Ahora... Obviamente a los tres o cuatro días aceptaron el cambio. Tomar las iniciativas del PAN. De Manuel Flutier particularmente. Ahora, con esto... Y lo digo un poco también para hacer el reconocimiento a Manuel. Con esto me deja usted dos impresiones. La primera, usted ve una crisis de partidos que anulan la posibilidad de una competencia electoral. La primera pregunta. Diría que hay una alta probabilidad. Una alta probabilidad. Sí. Dos, lo veo francamente distante hoy de la dirección de su partido que me parece normal y creo que ya va hablando de usted. No, y felicíteme, por favor. Y lo felicito. Pero lo veo distante del PRI. ¿Está pensando en dejarlo? Prácticamente, sí. Estamos buscando Guauhtemoc Cárdenas. yo y un grupo de unos 20 amigos de diferentes posiciones políticas en hacer un proyecto de país que le diga algo a la gente, que le diga algo a la sociedad civil y que defina también quiénes son los mejores, las mejores mujeres, las mejores hombres para encargarse de estas responsabilidades. Estamos hablando de un programa y estamos hablando de un candidato o candidata. De 3.000 candidatos. Ah, para todo el proceso 24. Pero me falta el partido. ¿Usted ve la necesidad de crear un nuevo partido? No, no se puede. Jurídicamente no se puede. Para propósitos del 24, no. Pero por la talla de la crisis de partidos que estamos viendo, ¿usted diría que lo que urge es integrar un partido nuevo, distintos a los que hay? O que algunos de estos partidos se convenzan de que un proyecto de nación y la ruta y las acciones para tener un México mejor es necesario y conveniente? ¿No ve posible la refundación del PRI? Ahorita no. Ahorita no. ¿Qué le diría? Está muy mal. Muy mal. Lamentablemente. ¿Qué le diría? Y digo, a ver, yo entré al PRI pensado. Me trataron de presionar. Yo entro a trabajar cuando saben tercer año de la escuela. Y entro en el 62. Y me tratan de presionar para que entre al partido. Y lo pienso durante dos años. Fíjense que lento soy para pensar. Y decido meterme al PRI. Estaba López Mateos de presidente y me convencía en lo que él hacía. Por eso me metí. Hoy ya no ve usted al PRI como una opción. No. No. ¿Qué le diría, ahí está su cámara, ¿qué le diría Alejandro Moreno? No. Que si conociera el sentido de lo que es principios y conciencia, debería de salirse lo más rápido posible de la dirigencia del partido. Pues ahí está. Yo le aprecio muchísimo, muchísimo la disposición Francisco de Veras. Me parece de los cuadros, un cuadro de Estado para decirlo en breve. Yo le agradezco el haber estado aquí. Y yo a usted le agradezco mucho el tiempo y la paciencia. No, al contrario. Como desde luego le agradezco a los seguidores del financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. 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 Gracias.